Ven a ver Ven a ver, ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando por la playa Lo miré y lo levanté Qué bonito caracol De arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Y de San Luis para el mundo Siguen sonando Caminando allá en las olas Que será nuestro querer Ven a ver, niña bonita Lo que anoche me encontré Qué bonito caracol De arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Y le volvieron a poner el sabor Los Avila Caminando allá en las olas Que será nuestro querer Ven a ver, niña bonita Lo que anoche me encontré Qué bonito caracol De arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Ven a ver, ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando allá en la playa Lo miré y lo levanté Qué bonito caracol De arena me encontré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Sal a platicar conmigo Y te lo regalaré Chao, chao. �� Chao. Gracias.